Esta noche una empleada de una bodega en el Bronx está en el hospital tras ser atacada salvajemente con un mazo. La madre mexicana de tres niños estaba trabajando cuando una pareja acudió a devolver un vehículo y según reporta De La Nada, el hombre la comenzó a golpear con un martillo. Oralia, como ha sido identificada, está en el hospital con varias heridas en la cabeza, le tuvieron que coger 20 puntos en el rostro y se encuentra en condición seria. El sindicato de bodegueros exige fondos para aumentar la seguridad. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció con el presupuesto más reciente créditos tributarios para que pequeños negocios puedan invertir en tecnología como cámaras de seguridad y botones de pánico para aumentar la seguridad en estos locales.